Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea Aunque no lo crea, sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida Que vega tan atrevida Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zanjón La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer, de la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De tropical del sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, y este es el ritmo, y este es el ritmo Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme evaporo Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me pasó de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me pasó de lado a lado, con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Esto es por currir del recuerdo Nuevamente con ustedes Nos hablaba de Veracruz ¡Epa! Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mi, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Darte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que sufro atrás Quiero que seas para mi, mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Esto va para todo el estado de Oaxaca ¡Oye! Mar sagrado tú fuiste testigo De las caricias de aquella mujer Que con sus besos me ahogó entre sus brazos Y tú mirando la puesta del sol Se fue la tarde y luego la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas Aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar En sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Y eso es para que tú la goces ¡Chiquita! ¡Chiquita! Música ¡Chiquita! ¡Chiquita! Música ¡Chiquita! Si un cataclismo te derrumbara Música ¡Chiquita! ¡Chiquita! Música Música Llorando me alejé Música 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 Tómate esta botella conmigo Música 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 Es difícil tener que dejarte, sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extrañidad, y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Perfumes de gardenia, tiene tu boca, viejísimo destellos de luz en tu mirar Dices una rima, de alegres notas Se mueven tus cabellos, o alondas en la mar Tu cuerpo es una copia de Venus Que si querés, define a las mujeres, cuando deben pasar Llévas en tu alma, la virgenal pureza Por eso es tu belleza, el místico candor Perfumes de gardenia, tiene tu boca Perfumes de gardenia, perfumes del amor Or, o alondas en la mar Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Ey, 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 ey ¡Ey! ¡Vamos, dice compadre! ¡Vaya por todo el hermoso estado de Queracruz! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Vale, compadre! ¡Échale! Bueno, vale todos los timbales, los timbales. ¡Sí! ¡Sabor, sabor! ¡Que sale claro en vivo! ¡Sí, sí! ¡Vaya por Piedras Negras Veracruz! ¡Vaya por Alamo, compadre! ¡Vaya sabor, vaya sabor! ¡Vaya sabor, vaya sabor! ¡Vaya saludos! ¡Poza Rica! ¡Y por todo lo que ellos saben, Oaxaca! ¡Poza! ¡Poza! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! ¡Alla por Tampico! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! Vaya saludos Ciudad Valle San Luis Potosí Vaya Macarita Vaya saludos Allá por tu Panberatruz Compadre Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla Deleitar Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitar Acariciarla en el parque nacional Música Música Y no te ves bonita, porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas, que todas van con suelo Y no te ves bonita, porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas, que todas van con suelo Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita, que todas van con suelo Y no te ves bonita, que todas van con suelo Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita Es una cosa bonita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra La calidad de la mujer, si es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Estoy en el cheyo entre mis brazos, y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores, hay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Este chulo es de mis brazos y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que tú la revolces! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Este chulo es de mis brazos y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores, hay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Güepa! ¡Güepa! Y arriba las niñas ¡Azorrada! Y eso va para que gocen Toda mi gente bonita de llaves ¡La Unión Americana! ¡Güepa! 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 2 Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Vénganse en uso, se agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Vénganse en uso, se agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita, sacan a bailar a la juera, que es así que es pachanera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que es la de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Vénganse en uso, se agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Vénganse en uso, se agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lucita, que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la juera, que es así que es pachanera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que es la de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sacan a bailar, sacan a bailar Ok mi gente, vamos todos los bailantes, la mano arriba Y siente el ambiente, salga el calor Sacan a bailar, sacan a bailar Sacan a bailar, sacan a bailar Jejepa Sac, 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 sac Salga el calor, salga el calor Cumbanchero de los Tuxtlas Macorina contraataca Macorina 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 Se acordan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina 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 Ponte a bailar aquí Macorina 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 es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Pon, pon Y para todo el sureste de México Chiqui ¡Sale calor! Mamita a mí me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con los nenes Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Macorina, 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 Macorina Que rita cascarita de cacao ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas del Torrujo ¡Sálgalo! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Adiós! Guapachá, guapachá, está bueno pa' bailar Guapachá, guapachá, está bueno pa' gozar Guapachá, guapachá, está bueno pa' bailar El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena Ay, Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Ay, Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá Chúpale pa' allá, chúpale pa' allá Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo su par Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye que venga otra vez esa melodía chico Y acompáñame con las palmas todo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver a ver a ver a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver a ver a ver a mover la colita Si no la mueves se pone malita En la playa se bañaba Una niña angelical Acariciaba las olas Su pintura es cultural Al enterar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, 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 tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Tápame, tápame, tápame Con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música Toca en la conversa, para que te veas como brinca Toca en la conversa, para que te veas como brinca El samba brinca de allí pa' allá La rana tata de allá pa' acá El samba brinca de allí pa' allá La rana tata de allá pa' acá Sampo, zapito, zapito, zapón Ya te agarraron, zapito, zapón Sampo, zapito, zapito, zapón Ya te agarraron, zapito, zapón Sampo, sapo, sapo Sampo, sapo, sapo Sampo, sapo Pere Doy No se la compמע De la manera que haga Tócale la cumbre el sapón Para que te veas como brinca Tócale la cumbre el sapón Para que te veas como brinca Eso va brinca de allí pa' allá La renaza demanda de allí pa' allá Esas bunicas de allí pa' allá La renaza demanda de allí pa' allá Sapo, sapito, sapito Que te caguerrieron el sapito, sapón Sapo, sapito, sapito Y a ti, carrero, un sapito, sapón Sapo, sapón Sapo, sapón Sapo, sapón Sapo, sapón Sapo Sapo Un besito, un besito 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 Un besito Un besito, un besito Un besito Un besito Un besito, un besito Un besito Un besito Un besito, un besito 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 Un besito